Hola, 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 ¿cómo les va? Si es la primera vez que vienes por acá, pues te cuento. Yo soy Lulu y este es mi canal donde hablamos de literatura. Veo como una nube acá que no sé qué significa, pero bueno, espero que no sea un golpe en el lente de la cámara ni nada. Vamos a ponerle energía positiva después de cinco meses en cuarentena acá en Argentina. Seguimos poniéndole el cuerpo a la situación y esperando que esto cambie en algún momento. Mientras tanto, nos seguimos cuidando en casa. Hoy vengo con dos hermanitos. ¿Hermanitos por qué? Hermanitos porque son paridos por la misma madre. En este caso, Liliana Villanueva, como vieron en el título. Es una autora que conocí hace relativamente poco y la verdad que me conquistó totalmente. Así que vamos a el video. Liliana Villanueva es una escritora, arquitecta, periodista argentina que debido al destino o debido más bien a las elecciones que ella fue haciendo en su vida, terminó viviendo en diferentes países. Sus experiencias viviendo en Alemania y en Rusia son las que vuelca en estos dos libros que yo leí y que hoy vengo a recomendarles y que me parecen fabulosos y que son otoño alemán y sombras rusas. Creo que no hay lugar común en el que estemos más de acuerdo todos los humanos y es en lo maravilloso que es viajar y en el disfrute que nos genera viajar. Creo que hay poca gente en el mundo que no le guste viajar o que le resulte molesto viajar y por supuesto que cada cual elige su propia forma de viajar. Hay quienes preferimos, como es mi caso, por lo menos en este momento de mi vida, la comodidad. Yo soy fanática de los hoteles, me encantan los hoteles, que por cierto recomiendo El resplandor de Stephen King, que no tiene nada que ver con estos libros que traigo hoy reseñando, pero que igual me acordé por el hotel. Y bueno, o hay gente que también prefiere la aventura, prefiere lugares más inhóspitos, prefiere dormir en carpas. Hay gente que prefiere viajar a lugares que ella conoce y recorrerlos de nuevo y descubrir otras cosas. Hay gente que prefiere, al contrario, ir a lugares que nunca ha ido y nada, sorprenderse por lo nuevo. Cada cual elige lo que sea. El caso es que a mí personalmente las crónicas de viajes me parecen, pues una, no sé si es un género, creería que sí, o un subgénero, no sé, de la literatura, donde la verdad que lo disfruto mucho porque es que directamente el autor o la autora, como es este caso, te lleva a viajar. Cuando es un buen cronista, bueno, terminas metiéndote de plano y de narices en ese lugar y recorriendo esas calles, esas escaleras, esos monumentos, conociendo esa gente que va conociendo y compartiendo todas estas experiencias. Así que es fabuloso. A mí me encanta, por lo menos. Hablemos de otoño alemán. Miren qué lindo es. Es súper bonito. Resulta que Liliana Villanueva fue aceptada en un estudio muy importante de arquitectos en Berlín. Ella debería empezar, tenía que empezar a trabajar en enero de 1990, entonces se mudó a Berlín unos meses antes para empezar como a acondicionarse a la ciudad y a conocerla y demás. Es por esto que el 9 de noviembre de 1989, casi que anecdóticamente, ella está ahí. El día que cae el muro de Berlín, un hecho absolutamente icónico en la historia del siglo XX, la agarra ella en esta ciudad y ella tiene una capacidad extraordinaria de describir los hechos y lo que va ocurriendo. Tiene además un conocimiento histórico maravilloso, tiene una pluma muy natural, tiene un humor muy especial. Entonces, la verdad que no es que el libro se base fundamentalmente en los días, en el día que cayó el muro y en los días siguientes, sino tiene un recorrido un poco más amplio de un tiempo en el que ella vivió en Berlín. Ella vivió muchos años, pero bueno, el libro se centra en unas crónicas de cierto tiempo, con una minuciosidad propia de su formación como arquitecta. Ella nos va mostrando cómo va viendo una ciudad y la otra, en realidad una parte de Berlín y la otra parte, cómo se van fundiendo, lo que va observando en quienes habitan una y quienes habitan otra. describe las influencias, las sombras, los vacíos, los planos, los puntos. Bueno, va describiendo lo que ella va viendo, pero con una mirada, insisto, muy aguda y muy, muy maravillosa. A mí personalmente me gusta mucho la arquitectura y me gusta mucho la historia. Entonces, la verdad que es un libro que disfruté muchísimo. Es un libro que te lleva, donde ella te invita a que vayas con ella a través de esta ciudad, de estas personas, de estos cambios, de esta historia, de estas memorias. Es un libro, la verdad que muy, muy recomendado. No sabría decirles cuántas crónicas son, pero podría decirles... Bueno, no, está vivido en dos partes y tiene varias crónicas. También incluye parte de su experiencia en este estudio de arquitectos y, bueno, cómo fue ese... todas esas dinámicas, ¿no? De ella en este lugar tan nuevo y tan fascinante. A su vez, Sombras Rusas, que es el último que yo leí, surge de una oportunidad que le aparece a la pareja de Liliana para trabajar en Moscú. Y entonces ellos deciden mudarse a esta ciudad a mediados de los años 90. Es por esto que ella nos invita acá y nos va llevando con la forma como ella va encontrando todo en este país tan intrigante y, sobre todo, después de la disolución de la Unión Soviética. Incluye varios testimonios de gente que ella va conociendo, testimonios que son maravillosos. Incluye también, porque ella no es una simple reportera, así que incluye su visión, lo que ella va observando de los moscovitas, de la ciudad, cómo ocurre, de cómo ven ellos sus ídolos y sus formas también. Yo insisto que es muy presente su formación como arquitecta en lo que ella va narrando. Entonces se nota ese estilo que ella tiene y esas formas que ella tiene en su cabeza y cómo lo va plasmando acá, cómo acompaña el texto con estas construcciones narrativas tan fascinantes. Cuando piensas en Rusia y miras un mapa, te cuesta entender el tamaño del país. Ella te lo va mostrando, te hace meterte en esa vastedad inmensa. Creo que es una contradicción, vastedad inmensa. No una contradicción, sino justamente lo contrario. Es una reiteración, una vastedad inmensa. Bueno, son sinónimos. Pero bueno, ella te va metiendo en esta vastedad y entonces te sorprende. Te sorprende que estén ahí adentro. Te sorprende, te lleva a ver más de este país. Hay un momento en este que ella cuenta que ella mandaba, esto es mediados de los 90, que ella le mandaba cartas a su suegra contándole pues nada, su vida, el mail de hoy en día. Su suegra es alemana, pero su pareja es alemán y le mandaba cartas y que ella cuenta como la suegra se juntaba con la familia a leer las cartas y que lo mismo hacía su padre acá en Buenos Aires. Y se juntaba con sus amigos en el café, que es algo como muy típico acá, que los hombres mayores se junten como en un café así a la tarde. Él se juntaba a leer las cartas de ella y la verdad que te lo imaginas perfectamente. Si yo fuera amiga de Liliana, yo moriría porque me mandara una carta, me llegara una carta y leerla y compartirla con más gente porque realmente sus crónicas son fabulosas. Te lleva a ese lugar, insisto, tiene un humor, tiene una naturalidad muy propia, pero sobre todo tiene un estilo muy especial y muy sólido. Y porque digo que son hermanitos los dos, bueno, no solo porque son paridos por la misma madre, porque son dos crónicas, creo que quedó bastante obvio, pero pues cada uno tiene sus propias particularidades, como somos con los hermanos, que somos tan diferentes en general. Quienes tenemos hermanos creo que podrán entender esto, somos tan diferentes, pero hay algo en la mirada de ellos que te identificas y que reconoces la hermandad, ¿no? Yo lo digo en plural porque tengo dos hermanos, pero bueno, así tengas uno solo es igual, ¿no? En estos dos libros pasa eso. Sabes que los dos los escribió Liliana, son las experiencias de Liliana en diferentes países y lo que ella fue viviendo, pero cada uno tiene sus propias particularidades. Es como una fascinada con el idioma. Aprendió alemán, aprendió ruso, pero lo desmenuza, sin ser pesada, pero te va mostrando como ciertas palabras, la forma, el origen, cómo están construidas, qué significan. Les voy a leer, por ejemplo, un pedacito de otoño alemán. Muro es un sustantivo femenino, dimaua. Al muro de Berlín lo llaman metafóricamente la madre de todos los muros, dimote alarmaua. Una frase enteramente en femenino que traducida pierde la suavidad y la sonoridad de las palabras y sobre todo su representación simbólica. Fabulosa, fabulosa. Ay, no, la amo a Liliana. Dos libros que realmente recomiendo mucho. Los hermanitos, los hijitos de Liliana Villanueva, sombras rusas, otoño alemán, publicados en Argentina por Vlad y Ríos. Tienen esta edición así como chiquita, como tan portátil, como tan viajera, como para llevártelo a Rusia, como para llevártelo a Alemania. Yo lamentablemente llegaron a mi vida después de mi viaje a Europa y me hubiera encantado haber estado en Berlín con otoño alemán. Primero porque es una ciudad que me voló la cabeza completamente y porque este libro también me encantó, así que hubiera sido una combineta fabulosa. Y bueno, pero bueno, digamos que me queda un poco la conciliación que todavía no he ido a Rusia y es un país que también quiero conocer y muero por conocerlo, así que seguramente iré con sombras rusas cuando vaya, cuando en algún momento la pandemia, la historia o la realidad me lo permita. Estas han sido mis dos recomendaciones de hoy. Espero que les haya gustado. Aprovecho este momento para agradecerles muchísimo a quienes se han suscrito a mi canal en los últimos días. La verdad que lo valoro muchísimo. Me pone muy, muy contenta. Déjenme abajo comentarios si les interesaron los hermanitos de Liliana, los hijitos de Liliana, si conocen Rusia, si conocen Alemania, qué opinan de las crónicas de viajes, si les gustan o si no es como algo que les interese mucho. Y abajo están también todas mis redes sociales. Denle team el pulgarcito arriba. Suscríbanse a mi canal que por ahí aparecerá la bolita esta. Y nos vemos en un próximo video. Chao.